Aries, este mes estás bastante bien, de hecho te va a ir muy bien en el trabajo, veo que vas a estar bastante estable, el dinero te llega fácil y cómodamente, entonces eso está genial. Solamente ten un poquito de cuidado porque te ve un poquito despistado y eso te puede llegar a provocar algunos problemas en el trabajo, pero si te pones las pilas y no andas, ahora sí que en otros planetas, la verdad es que todo te va a salir bastante bien. Solamente como te digo, ten mucho cuidado de no andar pensando en otras cosas, poner bien la atención en las cosas que estás haciendo y la verdad es que te va a ir súper bien. En la salud estás muy bien, estás muy bien aspectado, pudiera ser algunos problemitas de garganta por estos climas que hay, pero nada que unos buenos juguitos de naranja y un buen refuerzo de vitamina C no te puedan ayudar. En el amor también estás súper bien, ya sea que tengas pareja o que no tengas pareja, este mes vas a estar genial, porque incluso si no tienes pareja y quieres conseguir pareja, créeme que este es el mes en el que puedes conseguir a alguien, porque vas a estar como muy glamoroso, tu energía va a estar como muy atractiva, como muy atrayente para las personas, entonces está genial. Este mes me gustaría que quemaras durante toda la... este mes me gustaría que todos los viernes hicieras una pequeña meditación, que quemaras incienso de mirra o esencias de mirra, de sándalo, que te ayuden a concentrarte, que te ayuden a relajarte. Mira, ahorita estás genial, nada más acuérdate, cuando estamos bien, este también es un momento ideal para que hagas tu introspección, para que te acerques a tu divinidad, para que precisamente aproveches toda esa oleada, también para desarrollar tus capacidades internas y para darle gracias a Dios de que todo te está saliendo bien. Entonces, eso te va a ayudar mucho. Todos los viernes enciendes tu inciencito o quemas tus esencias, te sientas con una veladora violeta o rosa para que te ayude a enfocarte, a concentrarte y agradecele a Dios todo lo que estás recibiendo, pídele todo aquello que necesitas, habla con Dios con amor, habla con fe y verás que serás escuchado. Bueno, si estos videos con las predicciones me sabes, te gustan, por favor no olvides darle like y no dejes de suscribirte aquí a tu canal de Cabeza Otérica. Un enorme beso. Bye! Si te gustaría tener una taroterapia conmigo, por favor ponte en contacto. ¿Qué es una taroterapia? En una taroterapia tenemos el tarot de Marsella y el tarot de Los Ángeles para descubrir, como si te hiciéramos un diagnóstico médico, por qué tienes los problemas que tienes, ya sea de enfermedad, de trabajo, de salud, de lo que quiera que sea que estés padeciendo. Una vez teniendo ahora sí que este diagnóstico, te damos todos los rituales y armonizaciones de magia blanca para que tú los realices en casa, ya sea con velas, con baños, diferentes limpias, todo de una manera muy sencilla y muy económica, no te preocupes, para que puedas arreglar tu situación. El costo de la taroterapia es de solamente $30 dólares si vives fuera de México. Si estás aquí en México sería solamente de $300 pesos. Las formas en las que podemos tener la taroterapia pueden ser por Skype, por Facebook, en videoconferencia, puede ser por teléfono o puede ser en persona. Entonces, en serio, si te puedo ayudar en algo, si necesitas un consejo, si necesitas saber por qué estás viviendo o hay qué circunstancia que te tiene preocupado, por favor ponte en contacto conmigo y con gusto te atenderé. Bueno, les dejo aquí abajo en la caja de información mi correo electrónico, se llama igual que el canal, cabaguna, arroba, hotmail.com. A este correo tú me puedes suscribir y con todo gusto te ayudaremos con una taroterapia. Este costo lo vamos a respetar por todo este año, por todo el 2016, precisamente en apoyo a la economía. Entonces, aprovecha que está súper económico, precisamente para poder llegar a todos los bolsillos. Les mando un enorme beso, linda tarde, bye.